Ahí está K1, 64,5 kilos, la primera semifinal de este Super 4 que va a terminar coronando al campeón nacional de esta división. Felipe Díaz se enfrenta a Camilo Centeno. El título se va para el norte, vos. Haciendo ingreso entonces a Alto San Francisco, Camilo Centeno con 30 años de edad, 1 metro 71 de altura, un récord de 7 y 2 representando al equipo Musashi de Copiapó. Me dicen que es un peleador creativo y que le gusta mucho el espectáculo. Así lo vemos, el pantaloncillo con el que está entrando, de hecho ya llama mucho la atención, eso me imagino que tiene su qué, ¿no? Sí, y la pose durante el pesaje también, la pose media ninja. Exactamente. Ahí está entrando Camilo Centeno, 30 años, 1,71 y el récord como decía muy bien Juan Pedro, 7 ganadas y solo 2 derrotas. Su rival a continuación. Voy a dejar claro que yo soy el rey de la división. Felipe Díaz, un récord de 2 y 1. Es de Santiago el equipo. El equipo por el que pelea es el Team Brutal Stryker. Tiene cara de pocos amigos, Seba, ¿no? Así es, Felipe Díaz se caracteriza por ser una persona con un rostro amargado, pero en verdad es una persona dulce. Qué linda cuña de sea. Una persona con un rostro amargado, pero por dentro es dulce. Eso es lo lindo, que no se puede sorprender con las personas, ¿no? La apariencia a veces engañan y por lo que tú dices, un tipazo Felipe Díaz. 31 años, 1,74, Brutal Stryker High Frequency, el nombre de su equipo. Vamos ahora a la comparativa. K1, 64,5 kilos, primera semifinal de este Super 4. 31 años para Felipe, 30 para Camilo. 1,74 para Díaz, 1,71 para Centeno. 64, 400, 400 gramos a favor de Camilo Centeno. Presentación oficial a cargo de Juan Ignacio Gutiérrez. Y el siguiente encuentro es la primera semifinal del Super 4, válida por el Campeonato Nacional de R25, Waco Pro, en categoría 64,5 kilogramos. Es un combate de kickboxing en K1. Primero el competidor de la esquina azul, pesando 64,4 kilogramos y midiendo 1,71 metros de retatura. Con un récord de 7 victorias, 2 por knockout técnico, 3 derrotas, directamente de Copiapó, región de Atacama. Él representa a Musachi Copiapó, él es Camilo Centeno. Y su contrincante en la esquina roja, pesando 64,5 kilogramos y midiendo 1,74 metros de retatura. Dos victorias, una derrota, directamente de Santiago, región metropolitana. Representa a Brutal Striker y High Frequency, él es Felipe Díaz. Árbitro del encuentro, Alejandro Poblete, jueces, Juan Miranda, Andrés Herrera, Claudio Jara, y el fiscal a cargo, el señor Rodrigo Millón. Últimas indicaciones, ahora por parte del referee, llama a los peleadores. Ya si ya conocen las reglas del combate, si te hagan un combate limpio y bonito. Chocan los guantes y vamos a ver. La pelea de la noche, R2 Defype 3, primera semifinal de Copiapó, 4, del cual saldrá el campeón de los 64,5 kilogramos, R2 Defype Guapo Pro. Chocan guantes, comienza. Centeno no se guardó, pero absolutamente nada. Así como lo dice Gonzalo, al parecer Centeno quiere terminar la pelea pronto para ir a una final. Tremendas manos de parte de Díaz, conecta con un recto impresionante en el rostro de Centeno, cambia su semblante, amarran. Están motivadísimos los chicos, ni siquiera escuchan al árbitro. Increíble, increíble, las ganas le brotan por la piel, ambos están listos para intercambiar y de nuevo al centro del ring. Buen giro de parte de Centeno que impacta en el cuerpo de Díaz. Parece que se tropezó nomás, pero está con la guardia baja Centeno. Sí, esa caída no se cuenta, no hay protección, solamente un rastalón. Buenas manos de parte de Centeno. ¿Quieren terminar la pelea pronto para no recibir daños e ir a la final de buena forma física? Exactamente, recordemos que uno de estos dos peleadores, el ganador pasa a una final que se pelea hoy día mismo. Esas son las características de un Super 4, Juan Pedro. Impresionante realmente, pelear dos veces en la misma noche, una exigencia increíble. Ambos buscando este combate. Centeno con una parada un poco más karateka, Díaz con una parada un poco más de Muay Thai, pero ambos buscando. ¡Uh! Ahí con el puño oscuratorio. Así como lo dice Juan Pedro, Camilo Centeno viene del karate kikukuchin, por eso tiene esas posiciones. Ah, bueno. Y Felipe Díaz viene netamente del kickboxing, del MMA, es un guerrero. Es muy linda la pelea que estamos mirando. Lo difícil además del Super 4, más allá de lo evidente de hacer dos peleas, es que son rivales distintos, que puede tocar en el cruce siguiente uno u otro. Por lo tanto la estrategia, la planificación, debe ser muy difícil de lograr, Sebastián, ¿no? ¡Wow! Sí, uno tiene, en verdad, en un Super 4 tiene que estar preparado para todo, para cualquier estilo. Porque no se sabe si hay alguna lesión que puede impedir que alguno de los competidores continúe. Cualquiera puede llegar a la final. Y en esta ocasión estamos viendo una pelea súper pareja. O sea, no podría apostar por alguien. Uf, ambos peleadores tirando muy buenas combinaciones. Siento un poco más violento a Díaz, pero un poco más certero a Centeno. Se están dando, Juan Pedro. Con todo. Con todo. Realmente en el análisis pasa acá por la bravura, por la cantidad de golpes, por la fuerza. A ratos no muy ordenados, por cierto. Ahí casi un cruce de cabezas involuntario. No, esa forma de acometer, tan intempestiva, también puede producir algún tipo de... Como lo que sucedió recién, ¿no? Una pierna por sobre la cuarta cuerda del ring de Seba. Perdón, Gonzalo, disculpa. Estoy hipnotizado viendo a estos dos guerreros. Están haciendo un trabajo absolutamente bueno. Como mencionaba Juan Pedro, la actitud de Felipe Díaz es muy agresiva, es muy duro. Camilo Centeno está siendo certero. Están los dos haciendo un muy buen trabajo. Creo que el primer round, 10-10. Sí, sí. Estuvo peleado. Yo creo que vieron la pelea de las chicas, dijeron no queremos ser menos. La pelea estuvo espectacular y este primer asalto de este segundo combate de la cartelera estelar de R2P3, acá a través de TNT Sports Fighting. Ambos enteros, ambos listos para pelear cinco rounds más. O sea, si bien dejaron un montón de energía en el ring, no hubo un daño muy grande a ninguno de los dos. Así que nos va a esperar un segundo round bien activo también. Indicaciones de parte de la esquina de Díaz y Centeno. Se lee el primer asalto, me imagino, en las esquinas, ¿no? Del rival, le dicen, está peleando de esta forma, la guardia aquí, la guardia allá, te está pateando por este lado, corrígelo. Absolutamente. En este momento, Salvador Vergara está dando las indicaciones correspondientes a Felipe Díaz y Sebastián Banjuri a Camilo Centeno. Yo creo que van a mostrar un segundo round un poco distinto al primero. Fue mucho el daño que se hicieron en el primero y se desgastaron. Ahora va a ser un poco más... Ordenado, ¿no? Creo yo, creo yo. Sí, pudiera ser que fuera un poquito más ordenado. El cansancio es cierto que están enteros, sin embargo, no es más igual que el primer asalto. Fíjate cómo está marcado el lado de las patadas. Felipe Díaz no tiene evidentes muestras de las patadas recibidas. Va con un ninja. Salió con todo Centeno. Sí. ¡Oh! Tremenda patada a la zona costal de Centeno que impacta en Felipe Díaz. ¡Qué intercambio impresionante! Tirando todo, piña por piña. No para Centeno. Recibe y sigue tirando. Impresionante lo que estamos viendo. Lluvia de golpe, Centeno. Felipe Díaz tiene que salir de ahí. Estos muchachos están resignificando la palabra bravura. Tal cual. Una locura lo que estamos viendo. Fallamos en el análisis al 100%. Pensamos que hace algo más calto. No, están pegándose más fuerte incluso que la primera ronda. La gente en la casa ahora dice, sáquenlo, por favor. A ti y a mí me refiero, ¿eh? Con el análisis previo. No, está impresionante esto. La gente puede opinar utilizando Twitter, hashtag TNT Sports Fighting. Utilizando YouTube, utilizando Twitch. No se pierdan este evento inolvidable. Juan Pedro, y además por Instagram Live, por primera vez esta transmisión de TNT Sports Fighting. No hay excusa para perdérselo. Camilo Centeno es complicado para Felipe Díaz porque se pone en guardia de zurdo. Felipe Díaz no está acostumbrado a pelear con zurdos. Aún así está yendo hacia adelante. Está buscando su combate. Buen movimiento también en el ring. Se mueve a los lados. No está siempre en el mismo lugar. Hace muy fácil que erre Díaz y que se canse en el proceso. Buen jab de parte de Centeno. Centeno replica Díaz con el mismo golpe. Hay un poco de cansancio. Hay un poco de golpes al aire. Ahora se nota el desgaste. Sí. Tremendo low kick de parte de Felipe Díaz que impacta en la parte externa de ese muslo de Centeno. Ahora va por dentro. Eso lo sintió. La verdad es que yo creo que si Felipe logra cortar las piernas de Camilo Centeno va a poder dominar más el combate. Centeno se mueve mucho. Es muy bueno con las piernas. Qué bonito gesto de Centeno cuando lo conectan con un jab. Lo conectan y Centeno lo llama. Le dice ven para acá. No lo sentimos. Cierto lo que sí. Pero claro. En vez de milanarlo lo envalentonó. Un juego psicológico. Qué buena mano. Cómo lo cruza Felipe Díaz a Centeno. Lo deja entrar. Aprovecha la instancia. Y lo conecta en la boca. En la mandíbula. Qué linda la libertad del público estando acá al borde del ring para poder expresarse por su favorito. Tal cual. Cerca de la acción. Pegado donde está ocurriendo el tremendo combate entre Díaz y Centeno. Al medio del ring nuevamente. Y sigue el intercambio. Se ve más entero Díaz en este instante. Está más entero físicamente. Recuperando el aire un poco en el clinch. Sí, Camilo quería ir al clinch. Felipe Díaz no lo dejó. Últimos 10 segundos. Efervescente el público. Y ambos peleadores comienzan a subir un poco el nivel de golpes. Es una guerra este segundo round. Una guerra. Terminaron con un golpe al límite del tiempo. Sin embargo, chocan guantes igual. Entienden que a veces se pueden pasar un par de cuadras en la energía. Dos asaltos realmente impresionantes, Juan Pedro. Un evento de primer nivel. Competidores de primer nivel. Un público de primer nivel. Como realmente participativo. Indicando los nombres de sus favoritos. Reaccionando con cada uno de los golpes. Fascinante. Esto es R2B Fight por las pantallas de TNT Sports Fighting. Seba, yo si tuvieran la esquina a los muchachos les diría, ojo que te queda una pelea más rato. Porque no están guardando nada. No hay un poquito de gas, no hay un poquito de energía. Se están lanzando todo como si después de esto no hubiera mañana. Así es Gonzalo. De hecho, yo creo que ellos lo tienen más claro que nosotros mismos. Pero hay un tema personal. Ellos ya tienen pelea. Ya han competido antes. Y esta pelea es muy importante para definir quién es el realmente mejor. Yo creo que por ahí va. No le importa ahí si van desgastados a la segunda pelea o no. Quieren ganar ahora. Quieren dejar la vida ahora. Es cierto. Además que para pelear la segunda pelea hay que llegar a la segunda pelea. Hay que llegar. Hay que llegar primero. Y cueste lo que cueste van a buscarlo. Uy, inmediatamente tirando la combinación de puños. Ojo con el pie izquierdo de Centeno. Que parece que le pateó el codo a Díaz. Puede eso sensibilizarse más adelante en la pelea. Bueno, low kick de parte de Felipe Díaz. Me parece que tiene un poquito mejor. Un poquito, digo. A veces recibe un poco mejor. Bloquea un poco mejor Díaz los low kicks. Sin embargo, le han entrado mucho de parte de Centeno. Y como tú decías, esa rodilla Juan Pedro está ahí. La que anda. Sí, al límite. Otra patada más de parte de Centeno. La zona que está de Díaz. Persevera con las piernas en la zona de los murlos. Ahora, una navaja suiza de herramientas ambos peleadores. No repiten mucho las combinaciones. Prueban distintas cosas. Van tanteando a su adversario. Estudiando en el proceso. Y tirando con todo. Sí, están tirando todo lo que tienen. La verdad es que Camilo Centeno generalmente se destaca por tener variedad de golpes. Tiene mucha habilidad. Felipe Díaz quizás no tiene la misma cantidad de golpes y de habilidades que Camilo Centeno. Pero tiene un hambre, un poder mental que va más allá de todo. Y aquí se está demostrando. Yo creo que en este instante Felipe Díaz está dominando. Por lo menos en el centro del ring. Está siendo más agresivo. Es verdad, es verdad. Está creciendo. Muy buenas patadas al cuerpo de parte de Centeno. Ese pie lo tiene muy rojo, muy sentido. También en la punta del pie. Sí, tiene razón. ¡Wow! ¡Wow! Esa mano derecha la sintió Centeno. Díaz lo está corralando. ¡Wow! Ese caiki casi logra impactar. Sin embargo, no lo entra de lleno. Eso es lo impredecible que tiene Camilo Centeno. Los golpes que saca de la nada. Y ojo con el cansancio que tiene la guardia completamente abajo. Centeno solo la sube al momento de acercarse al contrincante. Pero durante la pelea está bajando mucho la guardia. Arriesgando a esos golpes de días que llegan sin parar. Las manos de la guardia están como a la que te criaste. A esta altura de Centeno, ¿no? Lanza bien. Lanza de manera poco ortodoxa. Va por acá, va por allá. No mira al lado. Como que pasó volando el golpe, ¿no? Sí, muy bueno Camilo, muy bueno. Muy lindo trabajo que están haciendo los dos. Qué lindo combate. Tercer asalto de esta segunda pelea de la noche acá en R2 de Fight en TNT Sports Fighting. Quedan pocos segundos para que termine el combate. Quedan muy pocos segundos. Se manifiesta también el público eufórico con este final. Que la gente se manifieste utilizando el hashtag TNT Sports Fighting para que nos digan quién creen que es el ganador hasta ahora de este combate. Este segundo combate estelar de R2 de Fight. Y en segundo se termina el combate. Último. Quemando todo durante los últimos segundos. Ambos tiran combinaciones. Impacta con la surda Centeno. Un par de patadas al cuarto y finaliza el último round. Muy buenos los dos peleadores, muy buenos. Tremendo combate de ambos peleadores. El público aplaude, contento, comentan entre ellos, indican quién creen que ganó. Y lo mismo pueden hacer ustedes utilizando el hashtag TNT Sports Fighting. Lo pueden hacer en Twitter, lo pueden hacer en YouTube, en Twitch. Estamos en todos lados y por primera vez en vivo y en directo por Instagram también. Y también imperdible este evento internacional de artes marciales. Qué bonito el abrazo entre ambos peleadores. Siempre la marcialidad primero. Dejaron la vida durante el intercambio y apenas termina el combate, ambos se abrazan y comparten este momento con el público. Ahí podemos ver la repetición en hiper slow motion. El jab de Díaz directamente impactando en el rostro de Centeno. Muy buenas combinaciones de ambos. Mucha fuerza en las combinaciones y en los golpes que tiraron. Hermoso trabajo que hicieron estos dos competidores. Ahora tiene que prepararse el que salga ganador para ir a la final. Tal cual, tal cual. Me queda todavía más que entregar en un ratito. Estamos a minutos de escuchar a segundos. Por cierto, el fallo oficial de este segundo combate acá en R2D Fight por TNT Sports Fighting. Camilo Centeno, Felipe Díaz. La primera semifinal de este Super 4 que va a terminar esta noche coronando al campeón de esa división. 64,5 kilos R2D Fight, Guaco Pro. Ambos peleadores con la mano en alto asumiendo o creyendo la victoria. Y tenemos la voz oficial, Juan Ignacio Gutiérrez. Y el ganador del encuentro, por fallo dividido, es el competidor del Rincón Rojo, Felipe Díaz. Felipe Díaz, por favor, por acá. Ok, Felipe Díaz se excusa de esta entrevista. Tiene, llegó finalista al 64,5 kilos. Recuerden que es un Super 4 el ganador de esta pelea. Pelea más adelante, hoy día mismo. Me pide, por favor, tiempo para poder ir a descansar. Por cierto que sí, Felipe. Aprovecho, debo decirlo, de felicitarte. Increíble pelea. Seguimos acá en TNT Sports Fighting.